Clásico reggaetón Toda la noche, toda la noche ocupando la esquina Esa baby es vitamina Bachata con reggaetón Sandungueo medicina Pa' la calle gasolina Ella no está pidiendo soca Quiere perreo del modo boca Un Philly Whisky a la roca Cariabera es lo que te toca Las ganas no son pocas Que yo le choque las nalgotas Un Philly Whisky a la roca Que en este party no hay chota Reggaetón pa' los nenes, perreo pa' la nena Bomba con plena, mueve sin pena Si eres blanquita, vainilla o morena Ella sabe que aquí no hay piqui Si le doy va a ser naturalela Que seguro tú le sabe a tutti frutti Le brilla mucho ese booty Ella nunca se pone piqui Sigue pidiendo candela toda la noche Y viene a romperte ese booty Que mató y no hacen call of duty, bebé Clásico reggaetón Toda la noche, toda la noche ocupando la esquina Esa baby es vitamina Bachata con reggaetón San Dungueo medicina San Dungueo medicina Estaba encendido Aquí nadie está dormido El mundo rompiendo amanecido Allí no está pidiendo soca Quiere perreo del modo boca Eh, un Philly Whisky a la roca San Dungueo medicina Pa' la calle gasolina Eh, dímelo baby Este otro sabor de la pulpa de fruta Pa' que te sacies Ja, ja, ja Say Corey Isaac Subestimados míos El mundo sabe Dímelo JB El señor Lacroix El señor Lacroix Ataca Mario Los carajitos candela del trópico Ja, ja Activa era Burlaíto